¿Quieres que les escriba algo de tu parte? No Se lo escribo ya Ah, este no es el de coger armas Bueno, vamos a pistolita, primera ronda Demon Feliz navidad Mira, mira, mira Primera kill va a ser con un cuchillito Me ha matado, me ha matado el perro Viste que fue con un cuchillito Lo vi, lo vi, lo vi Está tocado, está tocado Ahí para tu izquierda, derecha ¿Te crees que es bueno en el juego? Enséñale que va el juego Hombre Le intenté tirar el cuchillo pero no sabía que Le intenté tirar el cuchillo a este también pero no sabía que se disparaba tan lento En plan Me tiraba como tan slow Me encanta, me encanta que voy a matar al próximo Tampoco es ahí que tenemos throwing knives sabes? Tampoco es ahí que tenemos throwing knives sabes? No está este hombre Está tocadísimo eh, está tocadísimo Ahí al lado de mi cuerpo a la derecha Si no me equivoco la última vez que lo vi Cuidado a mi otro compañero Ahí lo vi, lo vi, en el cuarto En el cuarto Me lo he intentado, vale? Yo quería ser como tú Ha sido todo por la fama Ah, ah, ah ¿Has visto donde va a pasar ese cuchillo? Lo han visto no? Que yo no estoy loco Que yo no estoy loco Y te montas en eso eh No, está nada En plan le metió un ccuadra Creo Ah no, lo han matado Espera Ni puta idea Ni puta idea, ni puta idea En plan, el que me mató fue al que mataste tú Que le metió un ccuadrazo Ahí demon, confiamos en ti 100% ¡Lutealo! ¡Lutealo! Vale, vas ganando tú por salud eh Recarga, recarga No llegan tan lejos, no llegan tan lejos No está, no está todavía eh Está debajo de ti justo Buenísima demon Que carrito me está haciendo demon Ahí Y por si acaso te llevas una pasa eh Por si acaso Para... Para que te acuerdes de mí ¿Dónde está este otro? ¿Ahí adentro dices? ¿Qué le has tirado cabrón? Pobre desgraciado Le he tirado se p*** Mira Pero esta arma es verdad que tenía el cañón este de explosivo Pues no lo hemos usado Nooo Uy chaval Uy chaval Uy chaval Uy chaval ¿La has dado? ¿La has dado en serio? ¿La has hecho eso? Sí Y le metí no scope en la espalda eh Está tocadito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Menuda mierda tío No entiendo el sentido de este juego Vale, me voy a asomar Le voy a dar un quickscope o un tío Y aquí está Esta es mi aportación Pues no le he dado No le he dado Izquierda No le he dado No le he dado No le he dado No le he dado ¡Esto es el punto de batalla! ¡Vamos para el knockout! Lo he matado, lo he matado, pero el otro me ha dado, está para la derecha Vaya, tu derecha, para el túnel ese Está por ahí campeando el perro Tienes C4, izquierda, izquierda Izquierda, coño, en ese túnel No, no tengo C4 Pues está en ese túnel ahí Estaba en ese túnel ahí No a mí ni siquiera como me mató a mí, la verdad Se ha quedado a nada ¿La Holger, tío? Uy, ya está a jugar Ah, tío, qué asco, hombre, está a tu derecha Ah, no, no tienes Steam Pichu no quiere perder, eh No quiere Greenberg es el que lo atacan guilleando, eh ¿Tú crees? Es el que está jugando como una rata Pero bueno Y siempre me lo encuentro yo, tío De cara Mierdas Toma por culo Buena No veo nada, está en las putas escaleras Está arriba, izquierda ¿Dónde? Sí, izquierda ¿Lo tienes, lo tienes? Mente de vida, eh Ha bajado, ha bajado Se va a quedar ahí esperando a esto Tiene que estar abajo Eh, eh, ¿está ahí a la izquierda, izquierda? Ahí Ahí adentro, ahí adentro Derecha, derecha, derecha Parte derecha del túnel Parte derecha del túnel Esa no es la derecha, cabrón Ahí Está ahí, eh Jurado, 100% Me pareció ir a la pierna Te dije, tío Confía en mí, coño Se le ha bucado el juego Y le ha atravesado una pierna A través de la pared Confía en mí, coño Me dijiste izquierda Y entonces pensé que era la puerta izquierda No, te estoy diciendo Izquierda, en plan Tú izquierda Estás, otra vez que la basura está En tu nivel, ¿cuántos Knowskops ha metido con un revólver a 25 de vida, eh? ¿Cuántos? Te diré yo cuántos Uno Yo MP7 La origen esta de la basura Y No sé qué tengo de letales Un C4 Ni tan mal Y la están Está ahí, detrás de la mierda esta Tocadito Eso Bueno, asistencia Bueno Te lo perdonamos No sabía que tenía tantas balas este arma aquí T4 No, hombre Pero no te me quedes quieto así Que pareces un barbo el cabrón Está 27 Y el otro twist Oh, shit Está escondidísimo Están los dos escondidos, tío Como raro No, si lo matabas ahí, vamos Ahí sí que ya he movido a face Les digo, oye Llevo cinco minutos intentando conseguirlos, ¿sabes? Yo es que este tío se me quedó quieto Me escuchó venir Y yo dije, nada O es un árbol o es él Está la mierda, hombre Lo empecé en la misma mierda Casi me caigo pa' aquí, tío He estado a nada O sea, mira, mira, mira A nada Un segundo más y me mataba Un segundo más y me mataba Creo que hago el de la izquierda Que es un guarro Me he matado No sabía que se podía caer uno de este mapa No sabía que me podía caer del mapa ¿Por dónde te caí? No lo sé No lo sé ¿Me echaste a ver? No, no lo intenté En plan, estaba bajando Para ir para la derecha del todo En plan, darle esto a la vuelta Y me caí del mapa En esto voy a ganar Tiene ligera Y la ligera se levanta muy rápido A ver, es una Odden El caso es que tú y yo vamos de rojo La tenemos la misma skin La misma skin de rojo Tío, ¿pero qué haces todavía en tu spa? Un cabrón Está por tu derecha Un poco campero, mandito ¿Les esperamos? Es que estamos yendo Me metió en la boca Estamos yendo tú y yo todo el rato Por ellos, tío Quieren jugar así, pues les esperamos No, tío, tranquilos Ya ves tú Es que ya no sé esperar Que tiene espera Mirad, chavales, así se juega Has caído como tres veces en esa killcam Nada, ya está Me lo han dado Me han dicho, ven aquí Se ha quedado quieto Disparándome Mientras yo saltaba Y me ha dado Dos balas de casualidad Dos balas de casualidad me ha dado De cadera De cadera, colega Ah, ese palo no te ha salvado la vida Esto no es Esto no es rainbow Te lo hubiera salvado, ¿eh? Pero no, ¿para qué? Hala, mamate un bicho, hombre El otro está por allá ¿Dónde? Por allá Sí, campeando atrás del camión Se va para la derecha del camión No, no, no Derecha, derecha, derecha Eso No, 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 no Tanto Cuidado Lo viste Seguro, seguro, seguro Y él va a ganar por punto No O quizás no, quizás no A no ser Pero, tío Pero vamos a ver Estás perdiendo ¿Por qué no te mueves de ahí? ¿Por qué juegas como una mierda, tío? Hombre Y me das de cadera En el pie Hombre La zapatilla me la ha quitado Las Nike ¿Para qué las quiero? Tienen kitbox mis Nike, tío La mierda, hostia Mi nombre Me iba a disparar al otro Y de repente vi que lo mataste tú también No han durado nada, tío No, tío Me estaba poniendo esta gente los nervios No han durado nada, demon Este mapa no me gusta Me han tirado flash, demon Como eso no te mueves Buena Mátalo Bienvenido a Fortnite Creo que me ha parado de grabar la capturadora Pero bueno Se va a quedar así Como los huevos No, tío